Después de una reunión del puesto de mando unificado de la Gobernación de Santander con autoridades de salud, el departamento continúa en alerta roja por ocupación de camas UCI superior al 96%. Ante esto, se tomaron nuevas medidas con el fin de frenar la cadena de contagios y hacerle frente a la pandemia. Se decretó el toque de queda en todo el departamento desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se implementará el pico y cédula en la modalidad par e impar para movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga y municipios con ocupación UCI de un 80%. Restaurantes y hoteles podrán seguir funcionando bajo reservaciones. Se prohíbe la apertura de bares y discotecas, así como el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio. Solo se permite el expendio de alcohol vía domicilio. Continúa suspendido el proceso de alternancia educativa en el área metropolitana de Bucaramanga y municipios con ocupación UCI superior al 85%. Y se ordena la suspensión de cirugías programadas no vitales en el área metropolitana y municipios con ocupación UCI mayor al 80%. Estas medidas regirán a partir de este 18 de mayo hasta el 1 de junio. Ante esto, se espera un pronunciamiento de la Administración Distrital para conocer las medidas a adoptar en Barranca Bermeja.